Música 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 Y... ¡Pale! ¡Buenos amiguitos! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos al tercer capitulín de... esta pedazo de serie de este mapa CTM que es completa el monumento y yo no he encontrado ni con que completarlo, ni dónde está, ni cómo hacerlo Tercer capitulo y digamos que esto que a veces me hace más al mundo chiquito, donde nunca hacemos nada ¡Aaah! Muere, cabrón Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Esta mierda la voy a quitar porque... porque sí, básicamente, porque me da la gana porque yo quiero Vale, vamos a romper este ¡Ay, ay, ay, ay! Este spawn Eh... ¡Uh! ¡Arañas de fuego! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hija de puta! Y yo sin arco Y yo sin arco ¡Uf! Va... ¿Qué te parece? Ahí está el dropeo que yo no tenía ni puta idea de dónde iba a conseguir eso Ahí está el drop ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Viva la pepa! ¡Viva la madre de la pared, hombre! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo es beber y conducir! No lo digo por mí, lo digo... ¡Aaah! ¡Hostias! ¡No! ¡Me picó, güey! ¡Hostia! ¡Vaya tolinácea, meten! ¡Hostia, tú! Tengo que ir a por mis cosas ¡Joder! Tengo que colocarlo bien, ¿eh? ¡Hostia, tú! ¡No, no, no! ¡Que no era por ahí! ¡Oh, sí! ¡No, no era por ahí! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no me acordaba que hacían esas cosas cuando te pican esas arañas! ¡Hostia, qué fuerte, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para atrás! ¡Sí, sí! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hacia allá! ¡Que es donde acabo de morir! ¡Como si fuera un tontaco! ¡Ahí están mis cosas! ¡Veis! ¡Aquí están todas mis cositas! Y me vuelvo para atrás A ver, seguramente esté activando esos respawns ¡Claro que sí! Voy yo inteligente Oye, y el... ¿Dónde está? Yo tenía un... ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto me has dejado de puta! ¡Dios! No, las de fuego no me gustan nada, eh Pero, o sea... ¿Cómo...? No sé cómo... Decirlo No me gust... No me gustan... Nada... Cero... Arañas de fuego, colega ¡Dios! ¿Y aquí qué? Ah, mira Aquí está la zona... Me cago en la puta Zona congelada Necesito... Pfff... Necesito... Necesito la vida O sea, da igual lo que haga Una hostia me llevo Da igual lo que yo haga Una hostia te llevas Bueno... Esto... Para impedir que suban... ¡Que no subas! En serio... Me he quedado atrapado en la... No, no... No iban a subir... Dijeron... Joder... Cada hostia me meten en una distinta... Toma por culo... Ala... Me encanta romperlas así, ¿veis? Pulsando los dos botones del ratón Mirad, 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 mirad Mirad cómo se rompen No sé si se rompen más despacio, más lento... O... Me da igual... Pero mirad... Jeje... 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 Ya... Vale... Veo spawns de fuego... Veo que no tengo comida... Tengo que ir a tradear con aquel colega... Me guste o no... Venga... Dame... Dame cositas... Una mierda... Me vas a dar... Oye... Aquel me cambiaba hilo... Alguno cambiaba hilo o lana... Creo que sí, ¿verdad? Alguno de estos me cambiaba hilo por algo... Me cambiaba hilo por algo... Mira... Eso que me llevo... Voy para allá... Vamos... A ver si... Me cago en los putos lepistos... Me cago en... Oh... Qué pena me das... Que te has sofocado en a wall... Cabrón... A ver... ¿Tú qué cambiabas? Oh... Panes qué rico... Mira qué bien... Espera un momento... A ver qué más... Vale... Este... Pociones... Mierdas... Pero... Este... 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 ¿Y este qué? Por cuero... Casco... Este es el de las armaduras... Hostia tío... Uff... Quiero un casco como ese... Joder... Lo quiero ya... ¡Eh! ¡Ese cofre! ¿Qué pasa contigo, primo? ¿No lo habías visto? ¡Oh! ¡Ah! 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 Parece que es mi día de suerte... Today... Y mal lucky day... No, no, no... Ponte la espadita... ¡Ah! Así... Espadita y lo rompes... ¡Ah! Perdóname porque acabo de estornudar Again No, con ese pico no tenía que haberlo roto Pero bueno A ver, ¿dónde está...? ¿Qué es esto? Ahí pone... ¿Dónde estaba...? ¿Dónde estaba mi casa? No, por allí no es ¿Es por aquí por el rojo? Sí, por aquí es Sí, es por aquí Hay aquí una torchita Sí, es por aquí Voy a coger otro par de espadas Voy a dejar esto Esto va a romper aquí Esta es la que no debe picarme Y si me pica me tengo que quedar quieto Me ha picado Mirad 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 qué velocidad ¡Jijiji! Es que te cagas Es que te cagas ¡No! Aquí Oye, ¿estoy teniendo suerte? ¿O qué coño pasa? Es que no hay tiempo ni a respirar ¡No! Quieto, quieto, quieto Ni te muevas Ya ¡Uf! Es que te meten super speed Y vamos Y estás jodido, ¿eh? Bueno, con esto Lo que me garantizo Es que no me va a caer ninguna Me he dejado dos ahí atrás No, uno No, he perdido el super pico ¡Coño! Bueno, se está dando un poquito más en romper Pero bueno Vale Venga Vas para arriba El quinchetín Tío, veo que arriba del todo Habrá algo, ¿no? Aunque sea Aunque sea el puto monumento ¡Por Dios! Sí Por aquí veo algo ¡No! Puta No me vas a matar Una vez que llegaste aquí Tú no me vas a matar ¡Ole! Cofre Bien Me gusta esta espada Me gusta esta espada Y me gusta esta armadura No sé qué es Furry ¿Qué coño es Furry? Furry Furry Hay que tener Es de Furry Furry de Furry De Bueno, pues aquí no he dejado ningún spawn Lo cual me alegra bastante Vale, voy a mirar un momento O sea, por ahí no hay nada Aquí hay otro Como otra zona, ¿no? Sí Rompe, 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 rompe Bien Come Venga, venga, venga Rompe, 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 rompe Bien, bien, perfecto Salud instantánea, regeneración Y carbón Y para eso me hacéis subir aquí Bueno, pues yo Por aquí arriba yo creo que no hay nada más, ¿no? Vale, por aquí yo no he bajado Me estoy liando A ver, no es que me estoy liando Es que me estoy perdiendo Que es distinto Pero bueno, si bajo por aquí Tampoco pasará nada, ¿no? Voy a ponerme aquí otra espada Para romper estas cosas Porque me parece absurdo De usar una espada buena Vale, pues efectivamente por aquí No he subido Porque por donde he subido yo He ido viendo todos los spawns No ¿Dónde estás? Ahí está, abajo Está, abajo Está, abajo Oh, a ver, venenosa No, 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 no Quieto, 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 quieto Que no te pique, que no te pique, que no te pique ¿Por qué no le estoy dando? O sea ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en mi puta vida, coño! ¡Joder! ¡No! Venga, hasta luego, primo ¡Dios! ¡Puto loco! Vale Estoy sufriendo mucho Tenía muchas cosas Ahora no tengo nada Tiene que haber vuelto por donde... A ver... Y mi abuelo se hubiera tenido alas Yo sería un pequeño murciélago Vale Al complejo de la espiral no voy a ir todavía A ver de dónde vengo Joder, es que el... Es que tenía que ir por ahí Por el murder bridge Vamos a ir por aquí Dios, está allí todas las cosas que tenía Madre mía No puedo craftearme un cubo tampoco No tengo hierro Aquí es donde estaba el frozen este, ¿no? Pues venga Aquí... Coño, esponjita Mira que bien Coño Tío, de las... ¡Joder! Es que de dos toques De dos toques me mata la... 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 Dios Cuánta ira tiene esa... Mierda araña Cuánta ira, por favor Bueno, pues nada Lo seguiremos intentando por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está No empiezo a mover Ahora No, Dios No quiero caer ahí No tengo bloques Es para salir, ¿eh? ¡Joder! ¡Tío! Ahí ya Me voy a romper aquí O sea, el otro era súper peligroso O me armo bien o allí no hay entorno para que hacer Y no he encontrado el monumento todavía No he encontrado El puto monumento Eh Aquí hay cosas Con los pinfos raicos que iba antes Y la de cosas que tenía Muy bien Dos espadas Una con botín Con don Emilio Y la otra Y la otra con Esta Ay, Dios No sé si os he estonado encima o no Espero que no Oye ¿Cómo mola? Corro Corro más cuando voy equipado con esta Qué pasada, ¿no? ¿Os habéis fijado cómo se pone en... En modo correr? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! Dios, menos mal que... ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas, chinchetín! ¡Ya! ¡No te muevas! ¡Piung! ¡Piung! ¡Jijijiji! ¡No te muevas! Hostia, que esto tenga botín Me... Mola mucho, ¿eh? Esta espada, quiero decir Es un poco laberíntico esto, ¿no? Un poco trambólico, diría yo Viene, 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 viene Lo sabía Cero ¡Uf! O sea, lo malo no es que me piquen Lo malo Es que me envenenan, joder Y te empujan Y me cago en la madre que las parió No, hay elepistos Venga ¿Cuántos spawns he roto ya, por favor? No me jodas Otro aquí Dios Eres un puto enfermo, tío Es un complice monumen Y es que no llega al monumento todavía Es que eres un hijo de Satán Dios Oye, no estoy ya Como que arriba del todo Mira, arañas normales ¡No, un titán! Una titán Hostia, pues esta me va a dropear a la base de bien ¡Hostia, no, 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 no! Es pan módica A ver, titán, ven aquí Pequeña puta Dame cosas Y tú también Y tú ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Hostia! No, no me matéis aquí, por favor Me piro O sea, te voy a tener que comer ojos de araña Voy a tener que comer ojos de araña Así, tal cual Joder No, nada que tengo 12 He comido ojos de araña Me ha dado velocidad, ¿verdad? ¿Qué cosas? Bueno, ahora recupero Y aquí A ver, hay dos titanes Joder ¡Gracias! Tengo que poner una torchita O algún bloque o algo Donde haya estado ya Pero bueno, no pasa nada Ven aquí, doña titana Oye, la titana no me hace nada La titana ¡Ah, la titana! No me hace nada, ¿no? No me pica Simplemente me ronda y ya Un arquero, ¿qué cojones? No, 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 tío Un jockey, no, me cago en tu vida ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡No! ¡Porque yo! ¡No! ¡Ay, Dios! Y no me ha quedado allí cosas ¡Hala! Otra vez para arriba No sé dónde está el cofre Pero bueno, voy a seguir Lo voy a buscar Oye, voy a subir hasta donde está el cofre Y... Y seguimos mañana, ¿vale? Seguimos mañana porque Esto tiene Tiene narices Tiene narices Que sea un CTM Y no haya encontrado Ni una pieza Del monumento Ni el monumento Es un tanto ¿Cómo os diría yo? Paradójico ¿No? ¿No? Tincheto, eres un paquete Dilo, dilo Dilo, dilo No, dilo, dilo Eres un paquetazo No pasa nada Uno no lo hace para estas cosas Se hace Bueno, chicos Pues lo dicho Vamos a ir ¿Dónde coño está El cofre Que acabo de poner? Mira que bien Mira que bien Bueno Pues eso Lo dicho Nos vemos mañana Otro nuevo capitulín De... De esta serie Y... Y nada más Espero no morir mucho más Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh!